Hola, yo soy Tamara. Bienvenidos al recetario de MasterChef Junior. Y nuestra receta del día de hoy es Tordas ahogadas. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 800 gramos de carne en una sisa de puerco, lomo o pierna, una cebolla partida por la mitad, 3 dientes de ajo, una hoja de laurel, media tosa de agua, una y media cebollas picadas toscamente, una cucharadita de orégano seco, 100 gramos de chile de árbol, una taza de agua, media taza de vinagre blanco, un kilo y medio de jitomate picado, sal al gusto. Comenzamos con la salsa de jitomate. Para ello vamos a hervir cebolla, jitomate, ajo, orégano seco y sal al gusto. Una vez que esté fría, vamos a colar y dejamos en un refractario. Para la salsa picosa, hazlo chiles. Retir a las semillas y licúalos con agua. También usar vinagre y sal. Parten los virotes a la mitad. Rellena con carne. Baña la mitad de los virotes con salsa y tomate. Arroba. as a ¡Gracias! Añade salsa picosa a tu gusto Y ya están listas nuestras tortas ahogadas Recuerda que siempre debes tener cuidado en la cocina Y si eres muy chiquito, cocina junto a un agujo Síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias!